Estamos hablando del paro, le habíamos hablado el viernes sobre esta situación que estaban teniendo, que podría afectar la distribución en algunas estaciones de servicio. Esto es sobre todo súper, que es la más común, la más vendida. Pero cómo comenzó, bueno, con la suspensión de cinco días a un supervisor de la tablada, el jefe de la planta, aplicó esta sanción porque el funcionario estaba descansando y no haciendo la carga o descarga de combustible. En realidad lo que se dicen es que muchas veces esto sucede porque manejan entre 15 y 16 horas de corrido y necesitan un descanso y que primero está lo humano y que esto ya había pasado. Por lo cual hablan de persecución sindical y eso es el paro entonces que van a tener durante esta jornada. Estamos en el móvil de desayunos informales con el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez. Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por recibirnos. Bueno, ustedes consideran que esta medida es desmedida justamente, que esto ya había sucedido. Contanos un poco qué fue lo que pasó. Lo primero que me gustaría aclarar es que el supervisor no estaba descansando. Acá es una tarea nueva que se trata de transportar propano con propileno a Argentina. Ahí se le hace un proceso y vuelve como propano pobre. Los camioneros son argentinos, es una empresa privada argentina. Ellos conducen durante 15 o 16 horas, vienen a hacer la descarga, vuelven a cargar y vuelven a Argentina. El que está expuesto, digamos, a una jornada de más de 30 a 35 horas manejando, es el chofer que no es funcionario de ANCAP. Nosotros lo que decimos es que esos trabajadores muchas veces cuando vienen a hacer la descarga se quedan dormidos los caños. Y bueno, digamos, esta tarea se comenzó a hacer en el mes de noviembre y no hay un protocolo de actuación. ANCAP no nos bajó en ningún momento un protocolo de actuación. Por lo tanto, los trabajadores se pusieron de acuerdo. Lo que se pretendía entonces es que el supervisor no dejara descansar a estos trabajadores. Claro, lo que te iba a decir, entre trabajadores hubo un acuerdo de que cuando ellos vienen muy cansados se estacionan en un lugar determinado, descansan un rato y luego se descargan. Eso pasó el mes pasado y en ningún momento se llamó al supervisor que estaba en el turno de la noche para hacerle un llamado de atención sobre esa práctica. O sea, un mes después sucede lo mismo, un hecho exactamente igual, se procedió de la misma manera y se suspende por cinco días a un supervisor que ya viene con una historia en donde en el año 17 se le quiso dar la baja por el mismo jefe de turno, por el mismo jefe de la planta, perdón. ¿Y ahí por qué fue? En el momento que no aplicaron la esencialidad por acatar las medidas del sindicato, en tres días se le quiso poner una sanción de 180 días. Y si no fuera por la intermediación de un gerente, lo hubiesen echado, este mismo jefe, ¿no? Por eso decimos que hay una persecución y un abuso de poder que se expresa, digamos, de una manera con unos trabajadores y de otra con otro, ¿no? ¿Pero esto es una situación personal entre el supervisor y su jefe? Bueno, no es solo este supervisor, este compañero el que sufre las persecuciones del jefe. Hemos tenido dificultades con otros compañeros, por comisiones gremiales, por ejemplo, por parte del jefe de la planta que históricamente ha tenido una situación de persecución con algunos trabajadores. Ahora, a Marta Jara se la consultaron sobre esto, ¿no? Sobre lo que ustedes están diciendo, sobre las denuncias de este jefe, ¿no? Desde ese turno que aparentemente persigue a los trabajadores. Y Marta Jara contestó, en ANCAP tenemos una comisión permanente para hacer denuncias de acoso, es independiente del directorio, pero no hay denuncias contra ningún supervisor. El supervisor tiene todo nuestro respaldo, no hay situación de acoso, si no se atendió al transportista es una omisión por falta de servicio. Para ella es muy clara que, primero, no hay ninguna denuncia contra esta persona, ninguna denuncia, y segundo, que se omitió brindar el servicio. O sea, para ella existe, sí, un protocolo de cómo debería funcionar, ¿no? Bueno, no es así. A nosotros nos llama la atención esta radicalización de la vía sancionatoria. También es un tema a analizar, porque ANCAP no solo suspende por cinco días al supervisor de la tablada, sino que también efectiviza una sanción ejemplarizante en el muelle donde tenemos una situación de preconflicto, y que, indudablemente, en este momento que se están eligiendo los nuevos directorios de los entes autónomos para el próximo gobierno, llama la atención que se siga, digamos, el camino de la... que se endurezca, digamos, la línea y que se apliquen estas sanciones. ¿Y nos llama la atención que no tenga ninguna denuncia esta persona? Como dice Marta Jara, no hay ninguna denuncia. Sí, tiene denuncia. ¿Y dónde fueron presentadas? Nosotros, en este momento, desde hace dos meses, estamos trabajando con el PICNT, con el Departamento Jurídico del PICNT y el área jurídica de la Federación ANCAP para hacerle otra denuncia por otro tema que todavía no se ha cristalizado, pero viene en una sucesión de hechos, digamos, que a nosotros no... Perdón, no entendí. ¿Tiene denuncias o se le va a realizar una denuncia? Se le va a realizar... Ah, no tiene todavía ninguna denuncia. En otro momento, hecho, por ejemplo, tiene denuncias, sí, hechas por parte de la Federación ANCAP en otros episodios, incluso declarándolo persona no grata y repudiando acciones de este jefe, que justamente en una de las denuncias públicas que pasó cuando el conflicto de Megal... ¿Dónde se realizaron estas denuncias? También se hace un denunciado... No, fue una denuncia pública que te la hago llegar, ahora cuando termine el programa, te la hago llegar, cuando el conflicto de Megal, de cómo trató y presionó a los trabajadores de la tablada. En ese momento no solo se repudia el accionar del jefe de planta, sino también el de la Presidenta de ANCAP, Marta Jara. Pero seguramente Marta Jara se refiere a que no hay denuncias administrativas concretas, o sea, la denuncia pública no deja de ser una denuncia pública, pero administrativamente eso carece de valor. Pero justamente no hay ninguna instancia de negociación a nivel interno entre ustedes y el directorio o esa comisión a la cual hace referencia a la Presidenta de ANCAP, y el paro y el que se ponga en riesgo, digamos, el abastecimiento de combustibles, ¿no es la última medida y habría que quemar otras etapas antes? Por supuesto. Nosotros, como te decía, tenemos un conflicto en el muelle hace tres meses, se nos aplicaron otras sanciones por tema del CISPER, que es la marca, digamos, del personal, y no hemos hecho ni una sola hora de paro. Esto no es un tema de que se hace un paro de 24 horas por una sanción disciplinaria, sino por una persecución y lo que nosotros entendemos como un abuso de poder. Lo que dice Marta Jara, indudablemente, nos llama la atención que nos llame al sindicato para resolver esto de otra forma. Con Jara le pedimos hace tres meses una reunión por la contratación del sistema de cámaras, por ejemplo, que fue a una empresa de Romanelli, y a nosotros nos llama la atención que se esté contratando a este señor por una venta directa y no nos convoca a la reunión, no nos recibe. Así que el relacionamiento con la Presidenta de ANCAP está cada vez más complicado y, bueno, es obvio que esto se tendría que resolver antes de llegar a un paro, pero, como te decía, creo que apela a la línea sancionatoria porque, indudablemente, pretende hacer mérito para que se la tenga en cuenta para el próximo directorio, ¿no? ¿Tienen en cuenta ustedes también alguna otra medida? ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Bueno, por este tema no. Tenemos el tema del muelle, que hay una propuesta del Ministerio de Industrias que la dirección del sindicato pretende que se acepte. Vamos a tener una asamblea mañana con los compañeros, pero, claro, esta situación de suspensión de seis compañeros durante seis días complica enormemente la posibilidad de arribar a un acuerdo, pero la dirección del sindicato tiene la voluntad de acordar, digamos, y de respaldar la propuesta del Ministerio de Industrias porque nosotros tenemos claro que el año que viene va a ser un año conflictivo, que vamos a tener que enfrentar una posible caída del monopolio, el posible cierre de las plantas de cemento y que, en ese sentido, no queremos, digamos, abusar de medidas de palo que sabemos que el año que viene vamos a tener que realizarla y vamos a necesitar la alianza de la sociedad toda para poder defender esas causas que les decía. Sí, pero ¿tienen más expectativa de tener mejor diálogo con las próximas autoridades? Sí, bueno, el tema con Jara está totalmente deteriorado, por lo tanto, esperamos que el próximo directorio se mejore el relacionamiento, porque hay una cosa, podemos estar de acuerdo o no, pero lo esencial es agotar todas las vías de diálogo a través del diálogo antes de llegar a una medida, sobre todo cuando afecta a toda la población. El tema de enojarse y no recibir al sindicato, no tener diálogo con el sindicato, no es una señal de responsabilidad por parte de la Presidenta. Pero Jara señaló que estuvo en la tablada y fue a dialogar con el sindicato, de hecho ahí fue que le agarraron los medios. No, yo fui, sí, yo estuve, yo también estuve en la tablada, pasé por al lado de ella y no me habló. Bien. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a usted. Hasta luego, muchas gracias. Bien, y vamos a hablar sobre el futuro...